¡Muy bien, Cece! Si me estabas siguiendo sigilosamente, debo decirte que fue un fracaso, amigo. ¿Quieres divertirte un poco con él, Berby? Aún sigue ahí. Tendremos que persuadirlo para que se vaya. Y podemos ser muy persuasivos, ¿cierto, chicos? Te doy un consejo, Cece. La próxima vez que Black quiera seguirme, que envíe a alguien más, no solo a ti. Pues él ya lo hizo. Hemos estado en peores situaciones. ¿No, Berby? ¿Berby? ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Berby, ¿qué tienes? Dr. Black, ya logramos rodear a Eli Shane. Denos la orden y acabaremos con él. Abusar de tu confianza provocará tu caída. Él y esa babosa infierno son peligrosos. Bueno, no tiene que preocuparse por eso. Su babosa está enferma. ¿Su babosa enfermó? Sí. No pudo luchar contra una estropeada. Dígame, ¿qué quiere que haga? Quiero que lo dejen ir. ¿Qué? Dispárenle una babosa rastreadora y dejen que se vaya. ¡Pero lo tenemos! Es su oportunidad de eliminarlo. Si no cumples esta orden, voy a acabar contigo. Pues no puedo prometerle que saldrá de aquí sin un rasgoño. ¡Debemos llevar a Berby rápido a casa! ¡Metralla, a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡Ah! Escapé. Esa malvada seguramente falló. No pudo hacernos nada. Espero que funcione. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Quieren batidos de vegetales orgánicos bajos en sodio para todos? Yo invito. ¡Sí! ¿En serio? ¿Otra vez? Iré por la escalera. Ok. Sé lo que están pensando, pero ellas empezaron. ¡No lo hagas, Max Jackson! Yo quería ver besos de un insecto volador, pero insistieron en ver dos mil golpes furiosos con Max Jackson. 541. Puede que haya levantado algo la voz, pero eso... 543. 544. No les da derecho a hacerle esto a pronto. Al fin llegas. Algo le sucede a Berby. No sé qué le pasó. Jamás lo vi así. Nunca vi a una babosa estar así. A veces suelen perder un poco de energía, pero jamás vi a una babosa enferma. Pobre. Ni puede moverse. Hallaré una cura para ti, Berby. Debe haber algo que podamos hacer. Bueno, si lo hay. Ningún troll, humano o topoide sabe eso. ¿Así que seguimos sin respuestas? ¡Ah, sí! No me voy a rendir. Berby necesita ayuda. Estamos contigo, Eli, pero no tenemos idea de lo que podemos hacer. Seguro ella sí. Debes resistir, amigo. Llegaremos pronto. Aunque no sé a dónde iremos. Está muy oscuro. Y da mucho miedo. Este lugar está comenzando a darme escalofríos. Eso pasa porque entramos al territorio de... El Clan Sombra. Ahí es donde necesita ir Berby. Jamás lograré pasar por ahí. Tiene que haber otro camino. Sí, Eli, pero ¿dónde está? Preguntemos. Este es su territorio. Seguro que el Clan Sombra sabrá qué hacer. Pero nunca aparecen cuando los necesitas. ¿Quién los quiere tener cerca? Siempre están tan serios y... Tenebrosos. Es como si a ellos les gustara asustar. No es que pronto tengan miedo. No es que pronto tengan miedo. Está bien, Cord. Yo me encargo. Esta tierra es sagrada. Deben marcharse. Necesito su ayuda. Su fuego se apagará pronto. Y cuando lo haga, no existirá más. Veo por qué tus babosas te trajeron aquí, al Pozo de Luz. ¿El Pozo de Luz? ¿Qué es eso? El Pozo de Luz es 50% leyenda, 50% mito y un 50% misterio. Se supone que allí es donde van las babosas a recargarse. Llevaré a ella a Berpi si me muestran el camino. Los caminos al Pozo de Luz no son para humanos. Tal vez ni siquiera sea posible que sobrevivas al viaje. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Llevaré a mi amigo allí, aunque sea peligroso. Recuerda, Eli Shane. Fuiste tú quien nos pidió esto. Cuidamos de ti, Eli. Oigan, ¿por qué tengo la impresión de que acaban de insultar a pronto? Me dijo que solo puedo ir yo. Eli, no. No puedes ir solo. Descuida, Trix. Si debo hacerlo para salvar a Berpi, es lo que haré. Además, no voy a estar solo. Los tengo a ellos. Muéstrenme el camino. Por supuesto, ellos pueden ir. Doctor Black, el rastreador está funcionando de mil maravillas. Supongo que es por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Intentemos de nuevo. Tranquilo, es una roca a la vez. Muy bien, amigo. Derríbalo. Está blindado. Por completo. Ok, necesito otra idea. Sí, el doble cañón lo detendría, pero para poder hacerlo necesito ambas manos. Aunque parece ser nuestra única opción. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Gracias, chicas. Resiste, Berpi. Ya casi llegamos. Eso espero. No estoy bien sabiendo que Eli está ahí solo. Yo tampoco me siento bien. ¿Por qué el Clan Sombra cree que solo Eli es digno? Pronto el Magnífico también lo es. ¡Muy digno! Pronto no me refería a eso. Disculpe. Creo que tal vez ha habido un pequeño error. Seguro porque no saben lo maravilloso que es Pronto el Maravilloso en realidad. Ok, lo entiendo. Es... ¡Ese no fui yo! Tengo un mal presentimiento. Sí. Si Pronto logra enfadarlos mucho, con suerte acabarán solo con él. No, no hablo de eso. ¿Viste la luz? ¿Qué es ese horrible olor? Huele peor que un grupo de babosas flatulorincas. Es pegajoso y... ¡Oh, qué asco! Este túnel huele como el interior de... Esto no es un túnel. Aguarden un minuto. Si eso nos escupió por la boca, entonces entramos por su... ¡Qué asco! Pues no pienso volver a entrar ahí. ¡Hielo! Después de que podamos curar a Berpi, todos tomaremos un largo baño caliente. ¡Hielo! Eli nos dijo que eras poco sigiloso, Cece. Pero la verdad es que eres realmente muy malo. Mejor ahorratelos. Ya gruñirás bastante cuando el Clan Sombra se encargue de ti. Estoy en posición. Dispárenle al enemigo. ¡A la calle! ¿Atacarán al Clan Sombra? Ni siquiera Cece es tan tonto, ¿verdad? No preguntes, Trix. No quiero perderme un minuto de esto. ¡No! ¿El Clan Sombra se retira? ¿Qué? ¿Acaso no les gusta mi luz oscura? ¡Ya no teman! Pronto el Digno viene a salvar el día. Hace mucho calor aquí. ¿Y a qué huele? ¿Otra vez tú? ¡Fuera de aquí! ¡Ay! Esa cosa me picó. Suerte que fue solo una y no un... ¿Ah? ¡El jambre! ¡Estamos en su colmena! ¿Sueño? Espero que tengas razón. ¡Que se duerman! ¡Bien! ¡El Pozo de Luz! ¡Es... ¡Guau! ¡Lo logramos, Perpí! ¡Claro que lo logramos! ¡Gracias a ti! ¿Black? ¿Para qué quiere el Pozo de Luz? Lo quiero... ¡Para destruirlo! ¿Cómo llegó él aquí? Yo puedo responderte. Yo puedo responderte. En primer lugar, la malvada rastreadora que disparó CC ayudó bastante. No falló. Pero mereces llevarte la mayor parte del crédito. Creo que no habría podido llegar hasta aquí si no hubieses acabado con cada obstáculo que había. Ciertamente parecías muy... motivado. ¿Qué pasa, Perpí? ¡Perpí, no! Tú nunca lo lograrás. ¡Parece que usted se equivocó! ¡Lo logré! ¡Felicidades, Eli! ¡Pero nos están derrotando! Tal vez tendríamos una oportunidad si el Clan Sombra nos ayuda. ¡Ah! ¡Para ellos no somos importantes! ¡Totalmente desechables! Creo que ellos escucharon lo que dije pronto. Sin el Pozo de Luz, las babosas no pueden recuperar su energía. Y sin tus babosas, mis malvadas van a triunfar. ¡Dile adiós al Pozo de Luz! ¡Oh! ¡Perpí! ¡Oh, no! ¡No tengo más! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Ja! ¡Grandioso! ¡No tienen más babosas! ¡Esos chicos tienen que aprender buenos modales! ¡Oh, no! ¡Nos atraparon! ¡Oh, esperen! ¡No lo hicieron! ¡Ah! ¡Es un truco! ¡Vuelvan aquí a la luz oscura! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡AH! 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 Creo que dicen que alguien más llegó al Pozo de Luz. Con un disparo más, lo destruiré. ¿Sabes qué, Eli? Estaba ansioso porque me vieras destruir el Pozo de Luz. Pero tú... me hiciste cambiar de parecer. ¿Qué? ¡Mis malvadas! ¡Berby! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¿A dónde se lo llevaron? Muy cerca del Pozo de Luz. Nuestros poderes son limitados. Solo podíamos enviarlo a través de las sombras, a otro lado. Temo que esas babosas que llamas malvadas fueron las que enfermaron a la infierno. ¿Las malvadas de Black enfermaron a Berby? La energía que une las babosas a Bajo Terra se está debilitando. Si Black sigue haciendo malvadas, vendrá el flagelo. Ustedes pueden contar con que detengamos al Dr. Black. Gracias, por todo. Aún no debes agradecer. La lucha por todo Bajo Terra acaba de comenzar. ¿Les hicieron una reverencia? ¡Eli! Ah. ¿Cómo está Berby? ¿Por qué no lo saludan? ¡Ah! ¡Ah! Ya conocen el procedimiento. Deben guardarlas. Quédense adentro y cuídenos sus babosas. ¡Oye, ven aquí! ¡Trini! ¡Hora de dormir! ¡Oh, mamá! ¿Debo hacerlo? Willow y yo queremos jugar un poco más. Willow seguirá ahí en la mañana. Vamos, debes entrar. Nos veremos en la mañana, lindos pequeñitos. Y no olvides activar la cerca. ¡Oh! Está bien, chicos. Solo olvidé mí. ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! Aparece de noche. Todo empezó hace un mes. Primero fueron algunas babosas al azar, pero ahora... esto es lo peor que hemos visto. ¿Y las babosas sanadoras no sirven? No tenemos ninguna. Por eso fue que los llamamos. Oímos que tienes una muy poderosa llamada Doc. Bueno, la tenía. Lo lamento. O no, él está bien. Pero ahora está lejos. Debo admitir que cuando Trixie dijo que necesitaban ayuda, no esperaba esto. Pareciera como si algo les hubiera quitado toda la energía. Sí, sé que fue la criatura. ¿La criatura? Sí, el monstruo de las mesetas. Es una antigua leyenda local. En realidad nadie lo ha visto, pero... el responsable de esto atravesó la cerca virtual como si nada. ¡Pero yo lo vi! ¡Es grande y tenebroso y tiene patas largas como una araña! No te preocupes, Trini. Te prometo que vuelo va a estar bien. ¿Podríamos llevarlas al Pozo de Luz? Tal vez. Pero eso no explica cuál es la causa de esto. O si evitará que vuelva a suceder. Llegaremos al fondo de esto, Brody. Te lo prometo. ¿Nos disculpan un momentito? Ok. De veras quiero ayudar a las babosas, pero... ¿Un monstruo, Eli? No lo sé. Yo soy ingeniero. En mi mente si no puedo verlo, no le puedo disparar. Entonces no existe. ¿Tú qué piensas, Trixie? ¿Crees que sea un monstruo? Bueno, creo que Trini vio algo extraño. Y mira a estas babosas. Brody no es una persona exagerada. Si no descubrimos lo que pasa, la gente podría desesperarse. ¡Estoy preocupada! ¡Por favor! ¡Orden! ¡Orden! ¿Qué está sucediendo aquí? No lo sé. Nadie me habló acerca de una reunión. ¡No puedo creerlo! ¡Orden! ¡Orden, por favor! Tenemos que hacer algo. Ya hemos tomado una decisión. Gracias. Ahora, con total comprensión de la desesperación que provoca esta terrible situación, el Consejo de la Ciudad ha votado por unanimidad entregar una gran recompensa. Dos mil piezas de oro. Todo lo que tenemos guardado en el tesoro para el lanzador que logre cazar al monstruo de las mesetas. ¿Qué? ¿Qué fue lo que... Pero no necesitamos eso. Me ocupé de llamar a la banda de Shane. Hola. Pues bien, ellos también pueden intentarlo. En este momento, Brody, necesitamos toda la ayuda posible. ¡Sí! Esto no se ve nada bien, Eli. Claro que no, Trixie. Cuando hay tanto dinero y tanta gente desesperada, alguien puede salir lastimado. Lo siento. Esto no se ve. ¿Qué? 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 ¿Tripoderosos? El Consejo está cometiendo un gran error, Brody. Conozco a estos tipos. Son de los malos. Especialmente Stalker. ¿Acaso no hay nada que puedan hacer? ¿Ahora qué quieres, Shane? Tú y yo nunca nos llevamos bien, pero en esta nueva oportunidad debemos trabajar unidos. Así será más fácil capturar a esa cosa. Será más fácil dividir la recompensa que harás de Shane. No queremos hacerlo por el dinero. ¿Por qué no? Ah, no queremos. Pero necesitan nuestra ayuda y debemos tratar de no destruir su pueblo. ¿No lo haremos? Claro que no. Vamos, amigo. Usa la cabeza. Esta cosa puede ser peligrosa. Para las babosas. ¿Acaso yo te parezco una? Yo trabajo solo, niño. Ánimo, amigo. Primero debemos encontrar a la criatura. Mira esto. Es un detector de movimiento. Si algo más grande que un topoide se nos acerca, se encenderá como una babosa fósforo. Bien pensado, Cord. Mejor vámonos. Aquí les va una broma, hermanos. ¿Saben cómo se llama una babosa estropeada que se transforma? Ah, qué extraño. ¿Qué cosa? ¿Hermanos? ¿Hermanos? Ay, no. Vamos. Ay, nada. Creí haber visto algo, pero desapareció. Esta es la última vez que compro una aplicación con descuento. ¡Hermanos! ¿Hermanos? Son unos trípoderosos. ¡Vamos! Chicos, creo que ya los encontré. ¡Oh! Parece que estos tres payasos quedaron congelados. Lo mismo que a las babosas. ¡Eso no puede ser! ¿Esa cosa ahora caza a personas? ¡Eso no es lo que yo esperaba! Están haciendo ruido. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que hay tres hombres. Dos hombres y una dama caídos. Eso pasa por no querer trabajar juntos, Stalker. Tú y tus tontas trampas no capturaron a la criatura, sino a nosotros. Hola. Bájenme de aquí. Escucha, amigo. Yo... Silencio. Oye. Es mi lanzadora. ¿Puedes bajarme? ¿Cord? ¡Alerta de proximidad! ¡Algo se acerca! ¡Algo grande! ¡Deben bajarme! ¿Y bien? ¿Está acercándose? ¡Muy cerca! ¡Bájenme ahora! No lo sé. Se acercan de múltiples direcciones. ¿Qué? ¿Acaso hay más de uno? No. No, ya no. Chicos, esto no tiene sentido. ¡Uy! Esperen. Esperen. Tengo señal. A cuatrocientos metros. Está cerca. Trescientos metros. Bien, amigos. Apunten. ¡Doscientos metros! ¡Se acerca muy rápido! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Yo no veo nada desde aquí. ¡Cien metros! ¡Cincuenta metros! ¡Ahora está justo sobre nosotros! Eso pasa por comprar aplicaciones con descuento. ¡Stalker! ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo dañamos casi nada! ¿Alguna idea? ¡Una sola! ¡Corran rápido! ¡Trixie! ¡Pronto no puede ver nada! ¡Alúmbralo al estello! ¡Trixie! Mi diagnóstico experto es que aún está viva. Oigan ustedes, cálmense, chicos. ¿Ya cambiaste de parecer sobre trabajar juntos? Síganme. Ella está viva, pero... algo le pasó. Ahora ella es un estorbo. Debiste dejarla. Lo siento, hielo. No es nuestro estilo. Cada uno debe cuidarse solo. Te equivocas. No sobreviviremos si no nos cuidamos el uno al otro. Ya veremos cómo ayudar a Fuego y a los Tripoderosos. Se los prometo. ¿Seguro no quieres algo de comer, Stoker? Jamás voy a necesitar a un par de mocosos para sobrevivir en la jungla. Esto no tiene sentido. ¿Qué cosa? Presta atención. El monstruo atacó a las babosas y luego a la gente. Es extraño, ¿no lo creen? No tiene sentido. Es un buen punto. La misma pregunta se están formulando mis dos cerebros. Escuché una antigua leyenda, Trull, que dice que la gente y las babosas comparten la energía. Comparten su luz, se podría decir. Magia del principio de los tiempos. Yo antes no lo creía, pero tal vez por eso esas criaturas nos están atacando. Bien, ¿y cómo la vencemos? Con luz. ¿Qué? El monstruo le tiene miedo a la luz. En el bosque usé una babosa fósforo y huyó. Por eso solamente ataca de noche. ¿Saben? Tiene razón. La criatura huyó cuando disparó esa babosa. Entonces, ¿qué tenemos? Muy bien. Tenemos una babosa fósforo y una linterna con la mitad de su batería. Ah, esto no se ve demasiado prometedor. Bueno, esta noche dormiremos por turno si alguien vigilará. Oye, Eli, te toca, amigo. ¿Viste alguna...? Solo estamos tú y yo, amigo. ¿Ah? Deben ser más cuidadosos. Casi les disparo. Hay un gran disturbio aquí, Lyshine. Oh, así que lo notaron. La sombra y la luz deben existir en equilibrio o todo correrá peligro. Ok. Gracias por eso. Fue de gran ayuda, pero tengo algo que hacer. Luchas en la sombra. Luchas en la sombra. Ves a tu enemigo, pero no entiendes. ¿Entonces pueden ayudarme? ¿De qué se trata todo esto? Ya te lo hemos mostrado. La barrera entre los mundos está debilitada. En las entrañas de esta tierra. El flagelo y sus monstruos esperan el momento de alzarse y dominar todo bajo terra. Su magia es débil aquí. Les cuesta mucho viajar a través de la barrera, pero tienen maneras de volver a su forma física. ¿Por eso les quitan su energía? La magia natural de una babosa es protectora. Hay fuerzas que pueden pervertirla. Esta fue la primera. Es bueno saberlo. Detengamos a esa cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayudan pronto! ¡Pronto! ¡Te dije que no incendiaras el granero! Nuestro enemigo odia la luz. Por lo tanto, también es obvio que debe odiar el fuego. ¡Ah! ¡Sí! ¡Nosotros igual! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Demasiado calor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eli! ¡Cor detrás de ti! ¡Ah! 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 ¡No! Hora de irse. ¡Tengo que regresar! Sobrevive y lucharás otro día. Y ayudarás a tus amigos. ¡Saltá! Ya no se detendrá. Olió nuestro aroma. ¿Nuestro aroma? Sé que me está cazando. Ayúdame con este bote. Por el río llegaremos más rápido al pueblo. No lo sé, Shane. Nosotros no confiamos en el Clan Sombra. Pero si esta cosa viene de las cavernas profundas, necesitaremos un plan. Dispárenle con babosas fósforo y resistan hasta el amanecer. Sí que es un buen plan. Espero que lo logremos. Ella confía en nosotros, igual que ellos. Dime, ¿cuándo lo vas a entender, niño? No somos nosotros. Tú quédate aquí con las babosas, si quieres. Yo cazaré a la criatura. ¡Eso es una locura! No resistirá cinco segundos solo. Yo no pienso rendirme. Esa cosa atacó a mis amigos. Nos necesitan, igual que el pueblo. ¿Quieres ser el chico rudo? Bien. Pero a veces puedes ser rudo y también pedir ayuda. Esperen. Esperen un poco. ¡Ahora! ¡Abran fuego! ¡Ahora! ¡Suker! ¿Te encuentras bien? Acéptalo, Eli. Esto es inútil. Es imposible luchar contra eso. Tengo una idea. Le daremos a esa cosa justo lo que busca. ¡Oye! ¡Por aquí, horrible y enorme monstruo! ¡Eso es! ¡Por aquí! Lo siento, chicos. Tendrán que confiar en mí. ¡Fallaste! ¡Intenta otra vez! ¿Pero qué está haciendo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Aquí estoy! ¡Tú y yo, solos! ¡Bailemos! Odia el fuego y también la luz Así que le daremos las dos Ok, Berpi ¿Listo para una supernova? Espero que esto funcione ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pronto debe dejar de comer bocadillos Antes de la medianoche ¡Me están provocando demasiadas pesadillas! ¡Vuelo! ¡Muy bien! El pueblo volvió a la normalidad ¿Y qué le pasó a Stoker? No lo sé ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos una emergencia! ¡Suban a sus mecas y...! Aún seguimos sin meca bestias Ya pasaron dos semanas Espero que haya valido la pena Por... Sí, sí, está bien Ya terminé Y ahora Les presento a nuestras nuevas y mejoradas meca bestias ¡Guau! ¡Se ven... Exactamente igual Sí, bueno, tal vez por fuera Pero les mostraré lo que pueden hacer Tenemos una emergencia ahora ¿No puedes contarnos? No Esta obra de arte se merece una presentación adecuada Además, va a ser sorprendente ¡Además, va a ser sorprendente! Tú debes ser Coop Antes habría llamado a tu padre Pero ha pasado mucho tiempo Imaginé que tú sabrías qué hacer Dinos cuál es el problema Entró en una caverna hace dos días Lo encontramos muy golpeado y desorientado ¿Pero a quién? A él El Dr. Black ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! Él venía del desierto Sin lanzadora ni meca ni nada Es a donde lo envió el Clan Sombra Estuvo allí más de dos semanas No puedo creer esto Lo atrapamos Bueno, técnicamente no lo hicimos ¡No es hora de hablar de tecnicismos! Se escribirán poemas épicos Sobre el día en que pronto Tuvo al bandido más temido que existe en Bajo Terra A sus pies Ustedes no tienen autoridad para detenerme Yo soy un Shane Y usted pagará por sus crímenes Voy a darles una oportunidad más para liberarme O sufrirán las consecuencias Creo que está olvidando quién tiene la ventaja ahora ¿Eso crees? ¡Imposible! ¿No iremos tras él? No te preocupes, Cord Probablemente ya pidió refuerzos ¿Coop? No me agrada el Dr. Black Ese tipo me pone nervioso Pero amo mucho esta caverna Si sus hombres vienen hacia aquí Habrá una guerra Ya hiciste demasiado, Coop Si se desata una pelea Será nuestra El Dr. Black no puede quedarse aquí, Eli Tendremos que llevarlo a un lugar más seguro Sí, pero ¿cómo exactamente? Seguro que todos preferimos que se quede... Ahí dentro, tras las rejas Entonces, llevaremos las rejas también ¡Ja, ja! Así me gusta El Dr. Black, a salvo allí atrás Y pronto, el Conquistador, a salvo en Zimeka ¡Ja, ja! Que comience el viaje hacia... Esperen... ¿A dónde lo llevaremos? Buena pregunta Encerrar a Black podría cambiarlo todo Si no logra escapar ¿Y qué hay de esta lagmita 17? Oí que la reforzaron desde que se la quitamos al Sr. Sábado Black no podrá escapar de allí Si es que logramos llevarlo Entonces iremos ahí Con suerte llegaremos antes de que ese guardia de Black alerte a... ¡Las noticias vuelan! Así es Cuatro... ¡Gracias! ¿Qué hay de las modificaciones a las mecas? Son asombrosas. Muy pronto lo verán. No quiero apresurar el gran estreno, pero ellos nos están disparando. Valdrá la pena esperar. Créanme. A pronto le gusta ser muy melodramático, como a todos los demás, pero... ¡Ya es suficiente, Kurt! Aún no. Necesitamos más espacio. ¿Qué? ¿Más espacio? Ok. Antes de conocer mis superfabulosas mejoras, deberán ponerse uno de estos. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Todos ahora! ¡Presionen el botón verde! ¿Hay botones verdes? Tenemos botones verdes. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Genial! ¿Qué? Es meca increíble, si me permiten decirlo. ¡Vamos ya! ¡Transfórmate, chatarra! No podíamos hacer eso antes, solo cuando estuviéramos en un espacio abierto. ¿Estás bromeando? ¡Los perdimos! ¡Kort, tú eres un genio! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Observen mi magnífica demostración de destreza! ¡Ja, ja, ja! Tranquilo pronto. Aún tenemos que entregarlo a salvo. Si crees que con eso conseguirás mi misericordia, te equivocas. ¿Qué? Lo que dije es que te equivocas y crees que... ¿Qué? Te equivocas y crees que... Dije que lo entregaríamos a salvo, pero no por eso tenemos que escucharlo. ¡Alguien se está acercando! ¿Sabes qué es eso? No, pero trabajé horas extra en estas mejoras. Porque oí que Black había reclutado a los mejores técnicos para construir un supervehículo. Así que si debo adivinar, diría que... Se llama Titán. Y están por descubrir todo lo que puede hacer. Me llevaré al Dr. Black ahora. ¿Quentin? Después de todo, un hombre así merece un vehículo con mucho estilo. Lo último que inventó casi nos aplasta. Parece que tiene la intención de volver a hacerlo. ¡Sí! ¡No! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! Más difícil es vencerlos. Oh, esto es malo. ¡Bien! ¡No le hicimos ni un rasguño! Eli, para acabar con esta cosa, usaremos la lanzadora doble cañón. No hay problema. Tengo las babosas perfectas para... ¡Dirigible! Tranquilo, pero no puedo hacer la fusión que necesito sin él. Preferiría que me rescataras con vida. Lo siento, señor. Oye, ¿dónde conseguiste esa chatarra? Cuidado con lo que dices. No lo escuches, Wyatt. ¡Adiós, Quentin! ¡Muy bien, chicos! ¡Por aquí! ¡Milai, no! ¡Nadie que haya intentado saldar el cañón Cobra ha sobrevivido! ¡Nadie que haya tenido este tipo de mecas antes! ¡No pierdan los cascos! ¡No pierdan los cascos! ¡Es una locura! ¡No estoy arrepentido de nada! ¡Sácame de este desastre, Topo! ¡Lo que digas, señor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ven? No hay de qué preocuparse. ¡Aaah! ¡Acéptenlo! Este tipo de ciencia es superior Sabía que los historiadores no escribirían nada sobre este día Pero no pensé que sería porque pronto el grande hallaría su fin hoy ¡Bien hecho, Bernie! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Una fusión asombrosa! ¡De lujo, Eli! ¿De lujo? Fue gracias a tus modificaciones que saltamos el cañón, así que... ¡De lujo, Cor! ¡Sí! ¡Un de lujo para el topoide que venció al titán! Así lo escribirán algún día. ¡Qué gran historia! Pero Quentin no quería atraparlos. Los estaba acorralando como ganado. ¡Deténganse! ¡Gracias! ¡Quentin nos tendió una emboscada! Bien. Tú, Cor y yo los distraeremos para que pronto se lleve a Black. ¡Oh! 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 ¡Abran paso! Pronto, no debes detenerte hasta llegar a Estalagmita 17. ¡Nos encargaremos del resto! ¡Nos encargaremos del resto! ¡Hola! ¡Toc Toc Toc! ¡Tranquilo, amigo! ¡Ya es lo que hice! ¡Ya es lo que hice! ¡Buen tiro, Toc Toc Toc! ¡Buen tiro, Trixie! ¡Buen tiro, Trixie! ¡Y a ver! ¡No quiero ver las épicas historias que se escribirán sobre ese heroico movimiento! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 Fin de la historia, Topoide. Aquí acaba tu heroísmo, Topo. ¡No! ¡Corran! ¿Un aventón? Parece que tendré que ocuparme de la banda de Shane yo mismo. Oh, no. Está bien. No es necesario que me dé las gracias por nada. ¡Hagan lo que hagan! ¡No saquen el pie del acelerador! ¡Qué mal! ¡Hora de crear un nuevo camino, Berfi! ¡Despeja esas rocas! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Wow! 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 ¡Berfi, mírate! Pero, ¿cómo hiciste? Tal vez el ir tan rápido en las mecas le agregó velocidad a tu lanzadora. Eso pudo cambiar el velocimorfismo de Berfi. Bueno, yo diría que es un megamorfismo. ¡Dejemos la lección de ciencias para después! ¡Nos atraparán! ¡No! ¡No lo hará! ¡Esto es una locura! ¡Casi no logramos cruzar el cañón Cobra la última vez! ¡Y este cruce es aún mucho más largo! ¡Confíen en mí! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, Kord! ¡Di adiós, Titán! ¡Ah! 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 ¡Cambien las mecas a modo planeador! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Chicos, por fin lo derrotamos! ¿Vieron eso? Debieron huir cuando tuvieron la oportunidad ¡Hey, amigo! ¡Estás compitiendo contra un titán! Tus modificaciones son mejores que lo que haya creado Quentin Solo necesito más velocidad ¡Ahora! Y así es como se escribirá Que pronto el Conquistador hizo lo imposible, ¡no una! Sino dos veces el día en que saltó el cañón Cobra Y entregó al poderoso Dr. Black a la justicia Se siente muy raro Me oyeron bien Les aseguro que mi producto convierte a la babosa más indomable en la mejor amiga de un lanzador A quienes tengan la suerte de obtener parte de esta oferta extremadamente limitada Les garantizo su potencia y eficacia en un ciento por ciento O mi nombre no es Dr. Harlan Neblak Y ahora atraeré su atención, hijo Siento la obligación de advertirles que no habrá suficiente para todos Si forman una hilera en orden, mi asistente Tadeusz va a atenderlos ¡Yo quiero una! Amable señor, tendrá que esperar igual que los demás No, no vine a comprar Solo me preguntaba si eran mis ojos los que estaban engañándome Verá, podría jurar que usted es igual al caballero al que le negué el permiso para estar en este lugar No puede entorpecer a la ciencia Tengo un producto valioso y la gente debe poder decidir por sí misma Esta gente solo me escucha a mí Mi caverna Mis reglas ¿Y qué le ocurre a la gente que no cumple con mis reglas? Le ocurren cosas muy malas, señor Der Así es Muy malas Padre, mejor vámonos Escúchame, pequeño cobarde Tu padre jamás va a retroceder Jamás Puede que a su rebaño no le importe Pero a mí nadie me dice qué debo hacer ¿Qué nos convierte en quienes somos? El dolor, el sufrimiento, triunfar ante los obstáculos que se nos presentan O hay algo más Pásame la lanzadora, torpe En mi caso, la duda de un momento reveló una verdad mucho más grande ¿Qué pasa contigo? ¡Dame la lanzadora! ¡Me rindo! Me rindo Pues no tiene que temer, doctor Hoy me siento muy generoso Hasta le permitiré irse con algo Su vida ¡Papá! Dije que se iría de aquí con su vida Nada más ¿O acaso tiene algún problema con eso? ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Si vuelve a pisar esta caverna, le aseguro que él sufrirá Y ahora, niño, aprenderás a trabajar de verdad ¡No! Llévenlo a las minas ¡No! La verdad es que en esta vida solo nos tenemos a nosotros mismos ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! El Oscuro Black Y entonces es aquí, en este gran campo de batalla Que Bajo Tierra vivirá un día histórico En el que vencimos a los enemigos Y devolvimos a nuestro líder donde corresponde Ahora, ¿quién está conmigo? Ve y trata de debilitarlos Y luego iremos nosotros a rescatar al Dr. Black ¿Y por la recompensa? ¿Cómo saben que habrá una recompensa? El Dr. Black no sabe que vinimos a rescatarlo El Dr. Black siempre recompensa a quienes le son leales ¿Oíste? ¡Recompensa! ¡Vamos! ¡Enséñales lo que tienes! ¡Y echaremos un vistazo a sus defensas! ¡Al rescate por la victoria! ¡Vamos! 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 Vengo por el Dr. Black ¡Entréguenlo o van a sufrir las consecuencias! Preferimos las consecuencias ¡Ya largo! Por suerte la codicia no les permite unirse Es imposible que alguien pueda escapar de Stalagmita 17 Pero tal vez no sea imposible que logren entrar ¡No se preocupen! No hay nada que ellos puedan hacer Que pronto y su alegre banda de héroes no pueda detener Tenemos todo cubierto aquí, Eli Mejor vuelve a tu puesto Bien, llámenme si me necesitan Déjame adivinar Algunos de mis secuaces están afuera Intentando rescatarme Pero pierden su tiempo Demasiado leales Usualmente cuando nos vemos Tú siempre escapas de mí por temor Ahora nosotros podemos hablar Cara a cara Lo evitaré Oh, vamos, Eli ¿Quieres que crea que no tienes nada que preguntarme? Ahora que lo menciona Sí Usted pudo ser algo mejor ¿Por qué eligió ser malo? ¿Por qué no usar su poder para el bien? No todos nacieron para ser héroes, Eli Y si quieres saber la respuesta a esa pregunta Para entender quién soy yo Tal vez debemos volver a donde todo comenzó La caverna escoria En ese entonces no había un lugar peor que ese Teníamos nuestra propia justicia Solo los fuertes sobrevivían Y si eras rápido y listo Seguro progresarías Todo era controlado por un bravucón llamado Vigo Dad Pronto aprendí a cuidarme solo En más de una forma Para avanzar tenías que ser un buen lanzador Y desde joven Era muy bueno Sí, es el jefe Tranquilo, niño ¿Crees que me preocupo por un reloj? Ahora trabajas para mí ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasará si digo que no? Tenemos un comediante aquí, chicos Él solo elige a los mejores Yo no pienso aceptar órdenes de nadie Ya te acostumbrarás Haz como yo No lo contradigas Y así empecé a trabajar para Vigo Dad El mismo hombre que expulsó de la ciudad a mi padre Y me convirtió en esclavo Pero no fue del todo desagradable Por primera vez en mi vida No me hizo falta nada Al menos cosas materiales Aprendí a negociar Y entendí que el miedo puede ser una gran motivación Pronto logré demostrar que yo valía mucho También aprendí una importante lección No importa si eres leal O si trabajas duro Nunca eres imprescindible Mejor será que te muevas, Jim O'Shane Tú eres uno de los chicos de Vigo Estás un poco lejos de Caverna Ascoria, ¿no crees? Mi error no fue desafiar a Unshane Sino fue pensar que al hacerlo Podría demostrar mi lealtad Pasé seis meses sin hablar con nadie Me habían dejado solo por completo Y cuando regresé Perdí todo un cargamento por tu culpa, Torpe Si vuelves a pisar esta caverna Te aseguro que vas a sufrir Ya había oído esas palabras antes Eso fue lo mejor que pudo pasarme De ese modo comenzó un viaje que terminaría donde estoy ahora ¿En la prisión? Aprendí algo importante de ese bravucón El poder lo es todo Para obtener el poder deben tenerte miedo Así que la mejor forma de que me tuvieran miedo Era convirtiéndome en el mejor lanzador que pudiera existir Durante años entrené en secreto Preparándome solo para un nuevo comienzo Pero hubo una persona que se interpuso en mi camino Tu padre Lo siento chicos No queremos un empleo como este Ríndanse banda de Shane Entreguen al Dr. Black Por supuesto que no lo harán Los refuerzos acaban de llegar ¿Con quiénes piensan detenernos? ¿Con guardias de centro comercial? ¡Retirada! ¡A correr! Nos alegra mucho verlos Saben que siempre pueden contar con nosotros Ya sea en un centro comercial En un cine O en un parque de diversiones Bueno Pueden incluir las prisiones ¡Oh sí! Las babosas son poderosas Y yo cuantas más tuviera Más fuertes sería Pero debía saber cómo usarlas Para lograr que me obedezcan Yo solía luchar contra quien aceptara mi desafío Y también con los que no A veces perdía Pero cada vez menos Y entonces Un día Una extraña apareció de la nada La maestra invencible Sí, ya conozco toda esa historia Ella misma me la contó Siempre hay dos versiones De la misma historia Eli Otra vez Los dos éramos buenos Pero ella solo elegiría uno En tu corazón hay maldad, Tadeus Black Un lanzador no debe tener esos sentimientos Perdóname, Tadeus No te necesito No necesito a nadie Demostraré que soy el mejor Y nada ni nadie Podrá detenerme Ese va a ser un gran problema Para ti, Wilshane Otra vez este chico problemático Por aquí Sí, es él ¿Qué te trae por aquí, muchacho? La venganza Bueno, bueno El comediante regresó ¿Aún tienes mi reloj? Está bien Me rindo Desde ahora esta caverna me pertenece Quienes quieran ser leales a Vigo Der Se irán con él O sufrirán la misma humillación Y aquellos que quieran ser leales a mí Serán recompensados Volverán en un mes y trabajarán para mí Así que venció a Vigo Capturó su caverna Se hizo muy rico Y consiguió lo que quería ¿Por qué creó las malvadas? Todavía no Aún falta mucho Mis fuerzas crecían Al igual que mi ambición Tomé unas viejas vías abandonadas Y las convertí en el centro del comercio en Bajo Terra Muchos estuvieron dispuestos a dejarme pasar cuando lo necesitaba A otros Debí convencerlos Jim O'Shane ya era un débil anciano No era importante Hasta que hubo un cambio de guardia El nuevo Shane era más complicado Ya debes detenerte, Black Basta de intimidación De duelos sucios De robar y engañar No estás en condiciones de darme órdenes a mí, Will Shane Entra ahí, torpebueno Para nada No tienen por qué hacer esto Y lo saben Quizá no fui lo suficientemente claro No hablaba con ustedes Calma Ellas estarán a salvo conmigo Nunca serás un lanzador de babosas, Tadeus Porque ellas jamás querrán volver a trabajar contigo Entonces encontraré algo mejor Otro modo Y luego, Will Shane Sabrás lo que es perder todo Lo que tienes Durante años estudié Analicé Probé Y también comprobé Sabía lo que había que saber sobre las babosas Excepto cómo hacer que me fueran leales Entonces Encontré algo interesante Los textos antiguos hablaban de fuerzas primordiales Que eran parte de las babosas del bien y del mal Y de las fuerzas oscuras debajo de nosotros Que esperaban ser desatadas Y luego encontré la fuente para convertirlas El agua oscura Pero necesitaría más de lo que escapaba por las grietas Mucho más Comencé a hacer experimentos con agua oscura Muy pronto Supe que había descubierto algo nunca antes visto Y un día sucedió Se abrió un portal a las cavernas profundas Y yo caí en él Los efectos de este viaje fueron terribles para mi cuerpo Pero De veras valió la pena Ustedes tienen algo que necesito Los flagelos me dieron agua oscura Y a cambio Llegamos a un acuerdo Yo le permitiría a uno de ellos transformarse Y regresar conmigo Sabe lo peligrosa que es el agua oscura ¿Y qué hay de los flagelos? Los he visto Quieren conquistar bajo terra Y entonces Puede que sean fuertes Pero los flagelos son sencillos e ingenuos Aceptan cualquier cosa cuando se encuentran con un problema Creo que lo están engañando, Black Eso lo veremos Cuando tuve el agua oscura Fue solo cuestión de probar El éxito estaba en mis manos Y era obvio con quien haría la primera prueba ¿Qué pasó contigo? Pareces un fantasma Will me divierte mucho que lo menciones ¿Eso es una babosa? Black, ¿qué fue lo que le hizo? Yo la modifiqué Y la hice mejor Ella es tan poderosa que puede vencerte Es tan fuerte como nunca imaginé Corrompe babosas Podría causar la destrucción de todo bajo terra Black, debe detenerse Black Black Me llevó un tiempo perfeccionar las malvadas Pero el resto, como dicen Ya es historia ¡No! ¿Qué fue lo que pasó con mi padre? Es el único que lo sabe ¿A dónde está? Usted está muy loco, ¿lo sabía? Habla acerca de todo Excepto de lo único que necesito saber Tal vez sería bueno que compartieras conmigo Algunas de tus historias Los Shane tienen algunos secretos ¿El supuesto mundo ardiente, por ejemplo? Olvídelo Los secretos de los Shane no serán revelados ¡Qué pena! Y ese es el último, ciudadanos Eli Se terminó Es una pena, pero el plan de sus secuaces para liberarlo ha fracasado Ellos tienen buenas intenciones Pero esta situación requiere un enfoque algo diferente Y solo uno de mis secuaces está preparado para eso ¿Qué es lo que está haciendo? Llegó la hora De hecho, estoy esperando a unos nuevos aliados Y parece que están llegando Estoy empezando a desatar mi poder en Bajo Terra Pronto los Shane ya no existirán Bajo Terra será mía Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo ¡No! Disfruté charlar contigo No sé cómo funcionó ese portal, pero afortunadamente lo atravesaron solo cuatro flagelos Y con Nacho, ellos son cinco aquí en Bajo Terra Debemos asegurarnos de que Black no vuelva a intentarlo Y con todo lo que hicieron ustedes, lamento haberlo dejado Y con todo lo que hicieron ustedes, lamento haberlo dejado Y con el camino, lo que hicieron ustedes, lamento haberlo dejado